Música Empieza el segundo partido Es el segundo partido Ahí saludos a todos los pelotarios De parte de Ligreñas García Música Música Arturo García ya le dije Pero me dice Que donde está la aldea Y pregúntale que donde está la aldea Que donde Arturo Saludos Donde está la aldea Para que se hagan las jugadas En donde y aquí era Para que sea La jugada de Entre Canales Pero traes en acción Arturo García El Deporte Frontón Y de acomodir Se va a levantar un partido Entre Arturo García y la Flaca Ah si Muy Flaca Y Arturo también dice Saludos al Club de Pelatoris México Luquiz Luis Montana El metro no nos extraña Sí ¿Cuál es el metro? ¿Cuál es el metro? ¿Cuál es el metro? ¿Cuál es el metro? Sí No Una hora para los temas ¡Suscríbete! 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 a partir de los próximos 3-2 ahora la revienta, calaco la revienta, la revienta la revienta, rachato la revienta, la revienta la revienta, la revienta la revienta, la revienta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.